se da pues este ya una aceleración interesante en la que Guadalajara y bueno Jalisco y Nuevo León están ahí en la línea entre quién es el que se lleva el primer lamentable lugar de tener más casos y bueno pues qué tal si empezamos con los números en México se se reportan ayer ciento dieciocho casos el día de hoy cuántos casos tenemos hoy se reportan ciento sesenta y cuatro casos o sea hubo un aumento de cuarenta y seis casos se reportan cuatrocientos cuarenta y cuatro ciento cuarenta y ocho casos sospechosos y eh una cuestión que está en juego todavía que no se declara muy bien es la cuestión de los fallecimientos si bien ayer ellos mismos la Secretaría de Salud de México aceptaba que la persona fallecida en el INER lo confirmaba era una persona que había fallecido por coronavirus hoy en el informe no lo presentan lo cual llama mucho la atención de hecho es la primera pregunta que se le hace claro todo mundo este lo estábamos escuchando en vivo y de repente este pues ya no no comentan nada al respecto o sea vamos como si no hubiera pasado absolutamente nada ¿no? y y todos dicen a ver cómo ya están las cuentas a nivel internacional todos los medios ya reportaron lo que tú mismo gobierno nos avisaste y nos dijiste que había un fallecido un fallecido un hombre de cuarenta y un años que estuvo en el concierto Ghost y que bueno pues este tenía diabetes se sabe que tenía diabetes que aparentemente no viajó y ahora se dice es que está en investigación ¿cómo es eso? sí como que sabemos bueno la esposa había comentado que se le había hecho una prueba a los pocos días de llegar ahí y me parece que ayer ayer le informaron que sí le había salido positivo con coronavirus en teoría tiene que ser dos pruebas pero al estar en el INER en teoría ya debería ser un caso ¿no? pero bueno el caso es que ellos mismos lo habían aceptado en el Twitter eso da la da la sensación de que es un caso confirmado y por lo tanto debería estar en las estadísticas que se presentan el día de hoy sin embargo hoy le dan la vuelta pero si comentan otra defunción que fue lo que como que sacó un poco que es la defunción de un hombre que viajó a Estados Unidos de edad de setenta y cuatro años con hipertensión arterial él no es un caso confirmado es un caso sospechoso entonces bueno ahí le van a hacer otra prueba y con eso van a decir si fue si eso no es un caso pero la cuestión es que me parece muy curioso que simplemente tratan como de darle la vuelta a los números para no poner pues que en realidad ya son uno posiblemente dos. Sí o sea como si fuera pues este no sé información sin importancia creo que es muy delicada el fallecimiento de una persona como para que se informe de una manera tan este pues extraña no tan informal no no puedo entenderlo sinceramente si se tiene el aviso ya de una persona que ha fallecido tendría que darse toda la información o sea como que están investigando un rollo larguísimo que se echó para decir que están investigando si es un caso que si viajó que si no que si no viajó que si estuvo en contacto con quien viajó o sea es muy sencillo le preguntan a la esposa le preguntan a los más cercanos y en 20 minutos media hora ya deberían de saber y están diciendo que todavía 24 horas más ya pasaron otras 24 horas son 48 horas y no pueden investigar algo tan sencillo me parece muy curioso no porque al final de cuentas este claro que se tiene que dar una investigación muy profunda en cuanto a con quien estuvo en contacto todo eso está muy bien eso va a tardar eso se entiende que tarda que tarda pero la información que no tarda es a ver viajó o no viajó así es sencillo viajó o no viajó a no pues no viajó ok ya te está diciendo un dato ah pero estuvo en contacto con alguien que si viajó ah pues sí o no o no lo sé pero el hecho de que ni siquiera se pueda saber si la persona ya tuvo la segunda prueba y el resultado eso es de verdad este manejar la información de una forma tan ambigua para que bueno pues este la gente no se genere más desconfianza o que qué es lo que pretende la verdad es que me parece muy curioso y también otro punto que ha llamado mucho la atención es el hecho que a su esposa y a su hijo no se les ha puesto en cuarentena ni se les ha hecho la prueba que sería algo que debería de haberse hecho desde el momento que a él se le sospecha que tiene coronavirus es es algo que inmediatamente se debe haber hecho y además ayer pues la esposa todavía pues los medios le la rodearon le estuvieron haciendo preguntas cuando pues no es número uno no es el momento y número dos pues ella podría traer también el virus no claro o sea este todos los medios ayer reportaron pues bueno la presentaron digamos a México como la esposa del primer fallecido de COVID-19 no y qué lamentable qué situación y ella se veía confusa ella se veía muy confusa en cómo le habían dado la información este entre que si sí y no no se sabe exactamente qué qué onda y entre la pérdida de un familiar que es muy lamentable no entonces pues bueno la verdad es que está muy curiosa la forma está manejado la respuesta fue que sí que bueno pues está en una especie como de investigación de dónde obtuvo el COVID-19 y también pues se entiende que se está haciendo una segunda prueba para que reconfirme la información que ya se había confirmado dices tú nada más en México la verdad pero bueno vamos entonces a esperar pues la reconfirmación de dos casos ahora de dos fallecimientos en ese sentido pues muy curioso la forma en que se da y bueno pues literal ellos un día antes dijeron fallece por COVID-19 después un día dice bueno sí pero se le va a hacer otra prueba o sea bueno ni siquiera un ah bueno disculpen fue pues una este se nos salió todavía no debimos de haber dicho nada porque pues llegan con la esposa le preguntan la esposa no sabe ni qué onda no o sea y que en teoría como bien dices debería estar en este cuarentena definitivamente. Además se debió haber protegido bueno si el estado sabe que ella es la esposa de la persona que posiblemente sea la primer el primer fallecimiento por COVID-19 se le debió haber protegido ellos mismos han dicho que no van a decir nombres de personas que tienen el COVID porque la prensa a los primeros casos los estuvo estoqueando muchísimo y de y permiten que esto quede en la esposa en un momento muy fuerte. Pierde a su esposo y ahora pues vamos va a estar con la desconfianza de su gente cercana que van a pensar que ella tiene el COVID-19 no se dice no se dice por parte de los medios y si se fijan ahí en Radio Fórmula pues le ponen por eso esta línea negra pero la mayoría de los medios estuvieron sacando la cara totalmente de ella y pues ella se cubría un poquito pero pues al final la van a reconocer y es muy peligroso ese tipo de cosas de repente hay gente que reacciona muy mal de hecho aquí de repente hay gente que nos pregunta dinos dónde están los casos de Guarajara en qué colonia en qué calle prácticamente si es que lo supiera pues no eso no se puede decir es algo muy delicado de repente hay gente que puede actuar de forma pues este muy rara por ahí entonces si es importante entender que hay ya 46 casos nuevos dos aparentemente fallecidos que bueno van a reconfirmar el día de mañana si no es que pasó mañana así como vamos 17 bueno 27 casos en Jalisco pero nada más que hay algunos asintomáticos entonces por eso está algunas algunas páginas algunos medios incluso pues ponen a Nuevo León como el que tiene más casos con 25 verdad y ponen a Jalisco en segundo lugar porque de los 27 casos confirmados hay como cuatro que son asintomáticos y algunas veces no los valen también son casos unos los valen otros no los valen en el caso que no los valgas pues son 23 casos en el caso que valgan los casos asintomáticos que al final como quiera los casos asintomáticos como quiera tienen que estar aislados como quiera transmiten el virus entonces pues tienen que contarse tienen deberían de contarse pero bueno el chiste es que son 27 casos confirmados en Jalisco 25 en Nuevo León y cómo andamos en los demás estados pues este sabes que esa información hoy tampoco la presentaron presentaron nada más como con colores con colores o sea que eso me llama mucho la atención por qué lo hacen de esa manera no sé por qué no presentan los números yo creo que es importante para todos saber más o menos cuántos casos hay por estado y qué estados tienen bueno lo bueno es que mínimo por amarillo sabes que estados no tienen no pero mínimo deberíamos de ser cuántos casos hay por estado para estar conscientes que tan fuerte está nuestro estado el COVID-19 y no lo hacen no una forma muy rara de informar confusa como que pasan la información a medias tintas no a medias a cuenta gotas a medias tintas bueno no no se responden muchas cosas simplemente o no se las preguntan yo le hice hoy una pregunta directamente vía twitter a Hugo Atelo obviamente no la responde así que pues la gente que este nos dedicamos a la información pero que estemos fuera de la ciudad de méxico no tenemos oportunidad de preguntarle aún y que existen las redes sociales que hay ahora pues no hay manera no este no sé ni para qué tienen twitter si no responden o sea para eso es el twitter precisamente para poder estar con en contacto con este tipo de personajes pero bueno pues eso no no sucede y no es que nada más yo haga la pregunta estas preguntas si ustedes se meten a la al cuenta de twitter hay mucha gente preguntando exactamente lo mismo no me tiene que responder a mí o sea le puede responder a cualquiera pero pues no lo hacen no lo hacen a nadie o en lo general que diga miren veo que hay muchas dudas de lo mismo déjenme y les respondo por ejemplo la pregunta que yo le hice es algo que la OMS ha explicado y hace una semana y que aquí nadie reacciona que es lo que pide la OMS cuando una persona ya terminó su periodo de recuperación o sea la persona ya se siente bien ya lo dan de alta la OMS está diciendo que tiene que estar 15 días más en aislamiento y aquí al parecer la persona que pues ya está curada puede irse a su casa y hacer su vida normal cuando la OMS insiste que no después de que ya estás bien que ya estás curado se supone debes de mantenerte 15 días aislados porque se sabe que siguen transmitiendo el virus las personas que ya están curadas durante los próximos 15 días entonces pues bueno el caso de Torreón o algunos otros casos por ahí que andan que se supone ya están curados que ya están bien en teoría seguirían transmitiendo durante 15 días aproximadamente eso es lo que dice la OMS y la OMS mandó este aviso precisamente para que lo tomaran en cuenta hasta ahorita no han dicho nada de ese asunto vamos a otra información y Gracias por ver el video.